Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y en la guitarra, desde trompina, Enrique Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y un grito fuerte para el güerista ¡Un grito para el güerista! Saludos especiales para mi Sigirián Ahí con todos los poderes arriba Sigirián Continuamos y no paramos Sigue el sabor de Guanaco swing Y sigue la mata dando con esto que suena Y dice, de la siguiente manera ¡Así maestro! Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un tractorio O mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente no hay que encontrar El cuate que las traía En bicicleta las saco a pasear ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar! Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Me tengo las velocidades La quisiera pedalear No me tengo disconfianza No se la voy a robar No mato una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Montando la bicicleta Montando la bicicleta Que tenga ganas de pedalear Conozco una bicicleta Meta en las velocidades La quisiera pedalear No me tengo disconfianza No se la voy a robar No mato una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Y seguimos Con más sabor Para todos ustedes por ahí Saludos a la familia Benítez Para Trinidad ahí Saludos para Oscar ahí A toda esa raza Que anda disfrutando allá de los morenos Saludos especiales ¡Esa es mi gente! ¡Claro que sí! Continuamos maestro Con esto que suena y dice de la siguiente manera ¡Así! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te amo, no linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te esperaba en mi corazón Y por las noches ya cruñaba Porque hasta el lado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenito Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu linda pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi francón linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches yo te soñaba Yo ya decía vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María María, María Elena María, María linda morena Seguimos con más Porque vamos a ir cerrando este cucurrí Porque se nos viene música de violín Pa' los chanchoneros de la noche Así que seguimos maestro Con esto que suena y dice Juta madre Y esto riza perro señores Tus ojitos son cuartelos, seno, tu boquita No yo más quiero y tu cuerpo es lo que pasa en él Por eso te quiero Por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a ver con ti me despego Cuando voy a hablarte mi amor importante Yo quisiera verte para así abrazarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así besarte Para así abrazarte Mi linda Raquel Raquel Raquelita Por eso te adoro Hermosa eres un tétano Porque tú has sido lo que yo más quiero Esa tía que quiero A quien yo te adoro Mi linda Raquel Esa tía que quiero A quien yo te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a hablarte mi amor importante Yo quisiera verte para así besarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Y aquí cerramos Con esta canción que viene Se nos viene violín señores Saludos al profe por ahí El saludo para Abby Sibirian El hombre de la huida señores Ahí está el saludo muy especial Para Abby Sibirian Y nosotros cerramos Este pupurrí Con esto que suena y dice Ramita De Matimba Suena maestro Andalacia Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba ¿Cuánto voy con mi cofuma? Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi cofuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Y aquí cerramos Con esta pupurrita Ven aquí cerramos Que se vaya más atrás Veis Gracias.